Recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Soy un fanático, por seguidor de una creencia, muy poco sentimental, tengo un besito que la verdad. Y voy buscando por ahí algo nuevo que oír, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Y voy buscando por ahí algo nuevo que oír, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Y voy buscando por ahí algo nuevo que oír, soy un fanático. Y voy buscando por ahí algo nuevo que oír, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero recordarte que soy un fanático, por eso yo quiero record